Hay 52 modificaciones a las nuevas reglas, tiene que arrancar en este momento con el próximo campeonato de sub 15 que creo que empieza la otra semana, ya se van a implementar las nuevas reglas de juego y que justamente, bueno, el estar acá es para dar esa charla y quedar todos de acuerdo que es lo que va a hacer el árbitro, porque hay cosas que por ahí no se van a entender si no saben de qué se trata. Es importante contextualizar esto, charlar, hablar con los artífices del fútbol de Puerto Iguazú, que son los entrenadores, los jugadores, tanto de la Liga Regional de Fútbol como también de la FUEPI, porque hay gente también de la FUEPI presente, para que todos estén de acuerdo y haya una bajada de línea. Exactamente, que no sea que el árbitro solo sea para las reglas, sino que las reglas las sepan todo el mundo, de manera tal que cuando el árbitro cobra algo, todo el mundo sepa por qué y cuál fue su criterio, su sentido común, su buen juicio, como dice la regla 5 del reglamento. Varias de las reglas, por ahí estábamos prestando la atención algunas, es para hacer más dinámico el juego, se ha vuelto ahora que cuando se saca del medio se puede tocar para atrás, cosa que antes se hacía, algunas cosas raras, pero que son importantes que todos las conozcamos. Yo creo que la IFAB lo que hizo, la IFAB es el órgano que todos los años redacta el reglamento, por primera vez cita a los árbitros, nunca antes se había citado a los árbitros, entonces ahora están los árbitros sentados en esa mesa, y bueno, ahí salió todos los baches jurídicos que había dentro del reglamento, un montón de baches jurídicos que ahora quedaron clarificados. Mario, por último, ¿cuán importante es que se dé en nuestra ciudad, con la posibilidad de que obviamente con tu figura tenemos un instructor nacional de árbitros que se dé este tipo de charlas, este tipo de seminarios para la gente del fútbol de Puerto Iguazú? Es importantísimo, es importantísimo que tengan, más allá de ser instructor nacional, es importantísimo que la gente se actualice, que esté, que participe y que hagamos del deporte mundial, que es el fútbol, una pasión de multitudes, como dicen, ¿no?